La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Más que todo vamos a localizar los hechos que nos causaron ese pensamiento de salir Soy yo, una mujer enraizada en la tierra con un territorio que es un territorio familiar, un territorio comunitario Yo, Marta Lucía Sancedo Gutiérrez, habito en este territorio maravilloso, mi cuerpo, y soy feliz, agradecida ¿Qué me duele? A mí me duele Colombia Fui torturado y quedaron secuencias Poder elevar la voz, denunciar o decir cosas, pero también a veces callarse Y callarse duele, sobre todo cuando eres inmigrante y no tienes igualdad de derechos frente a uno Estoy feliz, triste, miedosa, asustada, la expectativa ¿Qué es para la familia? Porque si no, no se despega la familia siempre el papel ahí Pero cuando uno se separa mucho tiempo y se reencuentra es algo muy bonito Ante un escrito y ante una piscola no hay valentí Mi esposo estuvo, primero estuvo en Panamá, después en Ecuador y luego en Estados Unidos Empieza la necesidad de mujeres de la organización y nos toca buscar medidas de protección durante tres años Hasta el 2003 que amenazan a mis hijos Y es cuando tomamos la decisión de salir sin que se fuera parte de nuestro proyecto de reloj Fui objeto de muchas amenazas desde el 80 y... desde el 77 cuando fue para el Cidico Nacional Fui torturado en el 81, tuve desaparecido nueve días Y luego y a pesar de todo seguí ¿Quiénes lo hicieron? Decime cómo lo hicieron Yo aquí dentro de Colombia tuviste también varios movimientos, ¿no? Varios desplazamientos Desde tu tierra a Ocaramanga, Putumayo, luego te moviste a otro sitio Y la motivación fue la pérdida también de tu hermano, ¿no? Sí, pero no había podido en el momento en que lo mataron a él, no había podido salir por amenaza, por todo Pero siempre nos tocaba estar de una ciudad a otra ciudad Hoy siento que mi proyecto de vida responde al amor social, equidad, servicio, respeto a la naturaleza y con la sociedad Ojalá el mundo social recorra este camino Mi experiencia que sea compartida del sí se puede y a pesar de las circunstancias puedes representar que eres embajadora de un país Que aunque vive las circunstancias que vive, desea cada día levantarse con un primero de enero nuevo Siempre a pesar de la situación que hay añoro volver a Colombia Quise ya borrar ese negro y descargar en la espalda Con ese color rosa que me identifica de pronto a través de la dulzura, de la esperanza de que Que estoy acá y que voy a avanzar y que vamos a ir hacia adelante Expectante, ansioso, pero al tiempo tengo ilusiones de poder crecer, crear y enredizarme Ser ciudadano y tener voz y voz efectivo en mis derechos Contribuir a construir una sociedad justa y respetuosa Lo mismo que tenemos cada uno es como generador de cambio con el voz Cuando mis manos ayudan, me fortalece todo en mi cuerpo Ayudar es fantástico Creo que vale la pena vivir por eso No hay reparación ni justicia Me siento dolor, siento tristeza por todo Porque pues soy yo Me siento muy orgullosa y sí por cierto donde quiera que vaya De ser colombiana y siempre intento dejar nuestro nombre en alto Pase lo que pase Y por favor es simplemente De ser colombiana que viene a mantenerse Alguien del Sacristol